¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscribite a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. ¿Y ahora por quién vas a votar? Por ahora voy a votar por mi ley. Lo escuchaba a Morales. A Gerardo Morales. Aconsejad que no había que votar a mi ley. Sí, lo dijo ayer acá en forma de Majuli Rossi. Mi querido Morales, seguí en Jujuy con la fiesta del Tequi, porque tu partido, el padre de la democracia, que llaman el padre de la democracia, se rajó seis meses antes. Y el que vino después con Fernando de la Rúa, también se fue, se cayó. Entonces muchos ejemplos no hay, no hay. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¿Y ahora por quién vas a votar? Por ahora voy a votar por mi ley. Por ahora. Si no hay mi ley, Patricia Bullrich.